hola papeleros bienvenidos a este nuevo vídeo esta es la medida de los módulos y las cantidades que vamos a utilizar comencemos lo primero es hacer una rueda con dos colores en nuestro caso usamos naranja por fuera y amarillo por dentro este patrón lo repetimos 30 veces unimos ambos extremos con cola y le damos una forma lo más circular posible puedes colocar un vaso o algo circular en el interior para ayudarte mientras das la forma ahora armamos el centro con forma de estrella de seis puntas este es el patrón que nosotros usaremos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.